¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Pues ahora seguimos, ahora seguimos con este especial de gelatinas para vender. Y hoy te voy a dar la idea de estas gelatinas de fruta de la estación que son deliciosas y súper económicas para vender. Te recuerdo que los ingredientes están apareciendo aquí en la pantalla y si por alguna situación no los puedes ver, están en la descripción del video aquí abajo. Vamos a poner agua y azúcar hervir. Te recomiendo que sea azúcar refinada para que no pierda su color y no se vaya a poner cafecita o grisáceo. Vainilla, blanca de preferencia o algún saborizante que tú quieras de preferencia de frutas pero que sea transparente. Vamos a poner a que hierva un poco o hasta que el azúcar se disuelva perfectamente. Ahora vamos a hidratar la grenetina. Aunque yo ya la tengo hidratada, quiero mostrarte y recordarte cómo se hidrata que se pone en forma de lluvia o al revés, si lo haces el agua en un chorrito pero sin dejar de mover para que no se vaya a hacer grumos. Y la dejamos reposar. Ya cuando se hinchó o se infló como está esta, la vamos a meter al microondas por unos segundos a que se diluya. Si no tengo microondas, lo puedo hacer a baño María, que le llegue el agua hasta aquí hasta que se disuelva perfectamente. Mientras de que eso pasa, voy mis moldecitos, son moldecitos de 8 centímetros, 10 centímetros. Los voy a engrasar con un poquitito de aceite, aceite de cocina, como si los estuviera secando. Y ahora vamos a llenar con frutas, como les digo, fruta de la estación. Siempre que tú pongas fruta de la estación va a ser más económico porque cuando la fruta es de la estación es más barata. Entonces, en costos, tus gelatinas vas a tener oportunidad de poderles ganar un poquito más. Recuerda que aquí mismo te voy a dejar otra vez el video de cómo costear. Es muy importante que si tú vas a poner tres fresas, una frambuesa, una zarzamora, durazno, naranja, piña, todo eso lo costees perfectamente para que sepas cuánto en realidad le vas a ganar a cada una de tus gelatinas. Una vez que ya se diluyó el agua con el azúcar, ahora le voy a agregar. Voy a agregar la grenetina disuelta y ahora vamos a poner aquí. Y así llenamos mis gelatinas y me las llevo a enfriar. Una vez que ya están muy geladitas, ya nada más vamos a meterlas un poquito en agua caliente para poderlas despegar y vamos desmoldando. Ya tú vas a decidir si las vas a querer poner en vasitos individuales o quieres ponerlas sobre una charola, venderlas de una por una o hacer charolas de seis o de cuatro y eso ya te va a ayudar a que puedas decir doce, diez, cuantas desea o así individuales. ¿Qué te parece? La verdad a mí me encanta porque además es muy económico, tiene la fruta de la estación, hacerlas transparentes y además como les digo siempre, la fruta vende. Entonces bueno, pues esta es mi idea de esta semana, de compartírtela y recuerda que la semana pasada hicimos unas de queso que están deliciosas también con fruta. Y pues ya sabes, esta es la sugerencia de esta semana. Aquí te sugiero, te voy a poner cuáles son mis sugerencias de las recetas anteriores para vender y también el cómo puedes costear. Así que pues no te pierdas todo lo que les sigo compartiendo aquí en mi canal de YouTube con mucho gusto. Te recuerdo de nuevo, los ingredientes fueron apareciendo en la pantalla si no están en la descripción del video. Te veo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Pinterest para muchas más recetas y más ideas de cómo hacer deliciosos postres. Bye.